Al otro lado del muro, avance exclusivo. El licenciado Martínez arrasó con las elecciones del pasado mes de julio gracias a su enorme popularidad y a la de su esposa, la señora Sofía Villavicencio, quien renuncia a su título de Miss México para casarse con el gobernador. A ver si sigue siendo tu amiga ahora que está hasta arriba. No es mi amiga, solo ha sido mi clienta desde hace varios años. ¡Pero por favor! ¡Por favor, por favor, escúchame! ¡Es mi hija! ¡Devuélmela, por favor! Su mamá y ustedes se vienen a vivir conmigo. ¿A Estados Unidos? ¡Sí! Vas a lograr tu famoso sueño americano, mi reina. ¿Americano, mexicano, chino, francés? Para mí el único sueño que vale la pena perseguir es el de estar con mi marido y tener a mi familia unida como siempre quise. ¿Pase, por favor? Tengo información que usted necesita saber. La vida de muchas niñas está en peligro. No solo tiene a mi hija, se ha llevado a otras chamacas más. Esa mujer es peligrosa. Tenemos que hacer algo. ¿Qué van a hacer allá, por el amor de Dios? Mamá, ya te dije que fui yo la que le pidió que nos llevara a Estados Unidos. No me gusta su comida, no hablo su idioma, no me gusta nada. Además, los gringos me caen muy gordos. ¿Qué te hicieron? ¡Un muro, hijita! Para que nos quede bien claro a los mexicanos que allá no nos quieren. Si yo tengo que mancharme las manos para salvar a mi pueblo, lo voy a hacer. ¡Auxilio, déjame! Nadie te va a escuchar, ¿qué no entiendes? No hay nadie que te pueda ayudar. Señora Sofía, qué sorpresa. No confío en nadie más. Necesito que te lleves esto a los ángeles. En cuanto pueda, voy a buscarte a los cómodos. Cuídalo mucho. ¿Por qué mi papá no vino por nosotros más? ¡Darri! ¡Hey! ¡Campión, ¿cómo estás? Hola, mi amor. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! Porque Sofía me atraes aquí. ¿Usted es la esposa de don Max? Sí. ¿Elisa? Sí. ¿La señora Elisa? Sí, soy yo. Pues ya ve, ya llegó a su casa. Ya verá que pronto su marido va a venir a buscarlos, tenga fe. Ahora en adelante seremos mi hija y yo solamente. ¿Y si se queda en Los Ángeles? Nadie sabe que está aquí. Es muy fácil conociendo a alguien. No como yo, que cuando llegué no sabía ni para dónde agarrar. Cada quien tiene su historia. ¡Párrate de aquí! Parece que la vida se nos anda queriendo venir abajo a las dos. No nos podemos dejar. No, Elisa. No podemos. Al Otro Lado del Muro. Estreno miércoles 21 de febrero a las 9.8 Centro por Telemundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!